Mira que mira, mira que mira Oye mami si entro en el ruedo, yo jaleo, jaleo Lo rapeo y me los toreo, jaleo, jaleo Aquí entra el tir de fuego, jaleo, jaleo Me preguntan si todavía puedo, jaleo, jaleo Y mira, mira que mira, yo en mi gatita, mira que mira Ay, ay, mira, mira que mira Yo en mi gatita, mira que mira Oye mami el tío de España, tranquilo bebiendo una caña Yo estoy tan caliente, que el cristal se empaña Yo sé lo que quieres, por eso me baila Echa miraditas y toca las palmas Oye mami si entro en el ruedo, yo jaleo, jaleo Lo rapeo y me los toreo, yo jaleo, jaleo Aquí entra el tir de fuego, yo jaleo, jaleo Me preguntan si todavía puedo, of course, jaleo, jaleo Y mira, mira que mira, y hay mi gatita, mira que mira Ay, ay, mira, mira que mira Y hay mi gatita, mira que mira ¡Préndelo! Entré en el bar, se fijó en mí Yo sé lo que quiero Y me quiero a ti A meta no espero Yo no quiero un fin Yo quiero un principio Y está siempre aquí Y mira, mira que mira Y hay mi gatita, mira que mira Ay, ay, mira, mira que mira Y hay mi gatita, mira que mira Prendelo Oye mami si entro en el ruedo, yo jaleo, jaleo Lo rapeo y me los toreo, yo jaleo, jaleo Aquí entra el tir de fuego, jaleo, jaleo Me preguntan si todavía puedo, doy más jaleo Oye mami si entro en el ruedo, yo jaleo, jaleo Aquí entra el tir de fuego, jaleo, jaleo Lo rapeo y me los toreo, jaleo, jaleo Me preguntan si todavía puedo, jaleo, jaleo Y mira, mira que mira Y hay mi gatita, mira que mira Ay, 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 mira, mira que mira Y hay mi gatita, mira que mira Mira, mira que mira Y hay mi gatita, mira que mira Y hay mi gatita, mira que mira Y hay mi gatita, mira que mira